Yo te envolveré en una ráfaga total de besos niños que arderán como fogatas en tu piel Tú me envolverás cual llamarada apasional como jamás hubo otro igual para el contacto de mi ser Nos entregaremos con el ansia de temblar hasta la locura con el fin de compensar Como sin freno en el amor, no lo saben te acariciar, cerran los ojos y alcanzar lo máximo en sensualidad Nos entregaremos con la razón nunca más, como si la vida se nos pueda hacer filmar Hasta que por dentro de tu amor queden las huellas del calor y del valiente que soy yo Robándome tu corazón Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Vamos locos nuevos sin pensar, atrizando el fuego del amor Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Así cada cual pidiendo más, como en una desesperación Nos envolveremos tú y yo con furia salvaje y el amor Buscando lo máximo alcanzar que nos tenga la sensualidad Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Con la valentía diaria escarjada con su corazón No nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Y locuras mías, locuras mías, locuras tuyas, lo buenas es el sol Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Vamos si la vida se puede acabar y de repente pasarnos y yo Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo nos envolveremos tú y yo sin ponerle freno a la pasión Con furia salvaje y el amor Tú y yo nos envolveremos tú y yo Tus labios cediendo por besar y los míos buscando más y más Tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo con furia salvaje y el amor Tú y yo con furia salvaje y el amor